Hola, buenos días chicas y chicos, aquí andamos, vinimos a desayunar mi sobrino y yo, y mi cuñado, pero a él no le gusta salir de la cama, según esto, según esto, ok, no, es que dice que no se baño, que hoy no, porque no se ha cortado el pelo y las chicas cuando van a ver, no se crean chicas, aquí estamos y mi sobrino, vinimos a desayunar aquí a Denny, y pues, este, es un poco, pero miren, trae los ojos bien hinchados, bueno, sí, véanme con los ojos hinchados, no importa, así me deben de querer chicas, ok, y pues, ahorita les voy a mostrar lo que vamos a hacer, ¿Qué onda, familia? Hoy es martes, es el 3 de marzo, hoy es 3 de marzo chicas, hoy empezamos un nuevo vlog, me quedé con mi hermana, por eso trocaré una ropa, lo pinté con ella ya, y no llevaba nada de cosas para quedarme, entonces, pues, este, cuentamos hacer cosas, yo creo hasta en la tarde me regreso, así es de que, aquí está haciendo su trabajo, ¿ver? Ajá, y ahorita vamos a filmar cómo me pinto el cabello rosa. Ay, se bajó, divinas, quiere que le voy a ayudar a pintarse su cabello rosa, chicas, vamos a hacer el pecho. Sí, creo que ya me lo pinté en negro, pero se está desvaneciendo, así que... Lo es que va con México, va a ir a Mazatlán, a la playa, entonces quiere ir muy, 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 muy acá, ok, ahorita les muestro. ¿Qué me voy a pedir, Poncho? Yo, se me toco esto del instante, hoy. Ah, ese es rico. El Dave me pidió este, chicas, miren, se ve delicioso, yo lo probé, y pues, ya lo probé, pero es pura fregada nieve. Pero es rico, chicas, no se dejen engañar. Chicas, vinimos aquí a Walmart a comprar unas cosas, miren, voy a mandar a México esta cafetera, Bueno, la cafetera, y estos son para poner los cafés, y un comalito, para la casa, porque no tengo eso, y siempre digo, ¡ay, lo quiero tener allá! Así es de que, andamos aquí, de shopping, aquí está todo lo de Utah, así es de que, todo, todo lo de Utah. ¡Mu answered! They're not selling flowers. Miren las capgrenjitas. Hablando todo lo del Easter, todo lo del Easter esta aquí, andamos. Es que no nos hemos puesto guapos, andamos así, de cara lavada, pero pues. Es temprano, chicas ¡no esperen más! Es muy temprano, no esperen más, ya después, nos ponemos el molcajete, ¿verdad co? No, me pintemos el cabello. Sí, ahorita vamos a ponerlo guapo. No necesitas nada de lo que vas a usar ahí. No, ya tengo todo, lo vas a cortar a la poquita de los lados. Y antes te lo vas a ir a cortar. Pues, ya que estamos aquí, ¿no? Sí, mi papá se lo corta. Ah, pues ahorita necesitamos irnos. No, ya cuando esté la troca. Sí, chicas, vamos a... ¿Dónde está tu padre? Miren qué raro es esto. ¿Qué? Le damos algo a la Ketzali. Me va a ganas de ir a la ropa de hombre. Porque aquí te subo más. ¿A qué qué? Me va a ganas de ir a la ropa. ¿A qué? Vamos, vamos ya. Mira qué bonita. Ay, qué curiosa la tela. Por acá vente. A ver si hay una cosita buena o más. Ay, qué bonita esta, mira. Es bonita. Excuse me. Vamos aquí, chicas. Vamos a... Qué bonito lo de bebé. Ok. Aquí está. ¿Cómo qué? Ah... Ah, ¿me la acabaron? Sí, todo esto. Ok. ¿Qué... Vámonos? ¿Qué contar con su jugador? Sí, gracias. Gracias. Yo te digo a que le caes a yo. I'm going to put it on the right way. That way I might get you a grand old person. Have a good day. Thank you. Ay, qué frío. ¿Dónde estamos? Acá está la perrona, ¿verdad? Chicas, ya salimos de la Walmart. Miren, compré esas cositas. Entonces, las voy a mandar para México. Y ya nos vamos. ¿Qué no es aquella la troquita? Sí. Vanilla y blanca para allá. Sí. Chicas, acá ando con mi hermana. Ahorita me voy a ir. Disculpen, chicas, que les dé esta cara. Pero hagan de cuenta que ando acá. Vine porque mi hermana pues se va a salir fuera. Y pues ella me puede llevar cosas para México. Entonces, por eso. Así me vine a parquear acá, chicas. Vamos a... Ahorita les voy a tomar, chicas. Cuando me vaya para la casa y todo eso, les voy a tomar. Ahorita le voy a pintar el pelo a mi sobrino y a pintar el pelo a mi hermana. Y luego ya me voy para mi casa porque ando como muy desvelada. Me siento cansada. Así es de que ahorita les tomo, chicas. Bye. Todo es discreto. No creo en tercero. En este caso no eres tú. No creo en tercero. Aquí sigo chicas y chicos en la casa de mi hermana Este le pinté el pelo, le decolore el cabello a mi sobrino, le pinté el pelo a mi hermana Y ya ahorita nomás vamos a ir a la tienda y me voy a ir chicas Entonces pues este hoy fue un día muy largo Este, fuimos a hacer varias cosas porque como sabrán se va a ir a México Y pues necesito, necesitaba mandar unas cositas y pues aquí estamos Así es de que chicas pues yo creo que aquí voy a terminar mi vlog Y pues mañana nos vemos